Buenas noches, no sé qué pasa, pero yo he el trasero de Villa Valdez, o Pando Morón. Mi nombre es Esteban Rodolfo Medera, que el texto se llama La vida, mujer. Siempre había querido tener un hijo. Sería la certeza de la eternidad y la trascendencia. Así pensaba Marcelo, así lo sentía. Laura también quería un niño. Quería que su vientre fuera fértil. Mandato ancestral. Amaba a Marcelo pese a sus berrinches. Pero así son los hombres, se decía. Llegó el día ansiado. Ella salió con una excusa pueril. Él, habiéndola visto nerviosa e infeliz, sospechó. La siguió. La vio entrar en ese edificio desconocido. Marcelo, esperó con los rojos ojos perdidos en la distancia, seguro de su inseguridad. Ella bajó y salió. Se encontró con él y adivinó lo que pasaría. Marcelo le desarrajo tres tiros. Un papel asomaba estrujado entre las manos de ella. Marcelo lo tomó. Alcanzó a leer la fecha probable de parto para el otoño. Otoño, que ya no llegaría para ambos. Porque Marcelo, comprendiendo que la vida es mujer, también es el hábito del ciclo. Bueno, vamos de derecha a izquierda, como se puede hacer. Mi nombre es Eduardo Bardé. Soy de Morón. Pero vivo un poquito más al respecto. Voy a leer un texto que se llama Xqueño. Me gusta Buenos Aires en Xqueño. Siempre voy a la Biblioteca Nacional y salto a las escaleras. Me quedo hasta que cae el sol, sabiendo que mi viejo se enoja y empieza. Tené cuidado, si le quebrás una pierna me tengo que fumar el insoportable de tu mamá. Viene a casa, me hice de todo. La voy a tener que putear, como siempre. Lo único que quiere desde que se fue esa es plata. Y para hacer memoria. Tu casa, tu mamá quiere irte para darte la... No sabe que me pagan por hacer videítos para el Xpn. Tampoco que me convocaron para los juegos X-Games en Estados Unidos. Él me reprocha haberlo encontrado en la cocina de casa, haciendo de sus juegos extremos con la guinil y la mucama. Siempre se queja que rompí los códigos de macho. Yo no le reprocho que él nos quebró el alma. Y eso, y eso sí que lo suele dar. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Cabrera. Soy de Luis Otenen y Valle de Omar Sarrate. Gracias por incluirnos, Sandra y Fabián. El texto se llama La Suma de Toda la Violencia de Género. ¿Quién inventó esto? Antes no había y ahora sí. Eso es cuando un tipo mata a la mujer. Yo te maltrato. ¿Cuánto hace que no te levanto la mano? ¿Cuánto hace que no te insulto? Boluda, como mucho. Más como broma que como insulto. Sacá la novena, boluda, para poner partido. Aprender como cenar, como vivir, boluda. ¿No te saco a pasear? ¿Te prohíbo algo? ¿No volviste a visitar a tu madre? Eso sí, mientras no te llene la cabeza y diga que ando con otra mía, como cuando te tuve que pedir que no la vieras más. Dijo que se había confundido cuando le dije que no iba a ver más a los nietos. Y hablando de los pibes, aprovechemos que no están. Anda, espérame en la pieza. Dale, anda, ¿qué ponés esa cara? Violencia de género. ¿Qué sabrás vos, tarada, de violencia de género? Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudio Silván. Y vivo en el plan federal, como también. Bueno, mi texto se llama La inequívoca señal de la música de oro. Te mato. Le adiós y casi gritando. Si volvés a volar, te mato. Las alas decrecen como un susurro inaliente. Horizontes de almendras y cielos de magnolia. La cita en castellantes. De ninguna manera es una ilusión, no. De eso tiene plena certeza. Todo está el canso. La ventana, la libertad, destinos filios. Tampoco es una locura. Solo un vuelo fuerte. Se me importa. ¿Por qué no elevarse y flotar? El miedo bien que hace fuego. Lejano hace pie en otra noche. El dolor, no. El de la piel es algo atroz. Aunque el del alma. El del alma es el que más dañas. Duradero. Tres nubes desveladas y la señal. La música leve de la brisa. El aliento contenido como el aire y una junta de favor. Ya está. En el momento que el pie derecho se le va a finir, el grito salvador la alcanza. Gracias. Gracias.